You take the good, you take the bad, you take them both, and there you have the facts of life. Hola Donoso, quiero hablarte de tu anexo de contrato. ¿A qué se refiere? Que nos acogeremos a la ley de protección del empleo. Por lo tanto, vamos a reducir tu sueldo en un 30% y otro porcentaje se pagará con tu seguro de cesantía. Eso mientras dure la crisis. Cuento contigo, ¿verdad? Sí, pero jefe... Perfecto. La empresa no está en crisis, de hecho... Así es que tienen dudas sobre la herencia de su abuelo. Sí, por supuesto, queremos saber por qué no nos darán la herencia. Es porque las herencias se dan solo cuando la persona muere. Pero mi abuelo murió coronavirus. Es que al ser coronavirus no cuenta como muerto, cuenta como recuperado. ¡Puta la weá! ¡Puta la weá! Patito, ¿qué estás haciendo? Estoy dejando todo ordenado porque mañana empiezo a trabajar desde casa. No podrás, volveremos a la normalidad. Pero si aún no llegamos al PIB de contagiados... Ya, ¿en qué tiene? Y usted sabe que yo soy asmático. A ver, Patito. Primero, agradece que tienes trabajo. No todos tienen trabajo hoy. Sí, le agradezco, pero... Mi asma... No seas egoísta. Piensa en la empresa. Sí, piensa en la empresa. Nos vemos mañana. Pero mis papás son viejitos. Entonces, ¿tú quieres la oferta de correr tres cuotas de tu hipotecario para el final del crédito? Sí. Es que esa oferta se hace tomando un crédito nuevo y con nuevos intereses. Ah, yo pensé que era una ayuda del banco. ¿Qué banco ayudante? No ayuda ni a la Teletón. No. Y el perla quiere que lo ayuden a él. Entonces, ¿vas a aceptar el nuevo crédito? Sí, es que igual lo necesito. Eso. ¡Sí! ¡Aceptaste el crédito! Bueno, en 20 años te vas a acordar de nosotros. Y nos vas a odiar tanto. Pero no importa. Lo que importa es el presente. Patito. Jefe. ¿Te puedes quedar hasta más tarde? Pero si ya es tarde. ¿Más tarde, papito? No puedo. Tengo que ir a cuidar a mi mamita y a mi papito que... A ver, patito. Dígame. Cuando hacías teletrabajo, te quedabas hasta más tarde. Es que... Y ahora no puedes. Es que ahí estaba en mi casa y... Bueno, siéntete como en tu casa. Y no gastes tanta luz. Yo le hago a lavar A lavar a lota damage Y enjoy the fun Managin' They shed a lot of light ¡Suscríbete al canal!